Mantente hidratado este verano con tu bebida favorita. La primera opción es beber agua natural cuando tenga sed. Rellena tu EcoSport cada que se vacíe. Si quieres, agrega un toque de sabor a tu bebida. Infusiona agregando algunas rebanadas de tu fruta favorita y un toque de hojas de menta. Si te gustan las bebidas más cremosas, agrega hielos en tu EcoSport. Añade jugo de piña, un poco de leche evaporada y un toque de crema de coco. Mezcla y cierra para beber en el camino. Si lo tuyo es el sabor del café, prepara esta bebida agregando una base de café frío y un toque de tu leche vegetal favorita. Puedes endulzar al gusto. Elige la bebida que más te guste y llévala contigo a donde vayas.